hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal estamos en un vídeo extra un vídeo especial para explicaros cuál va a ser el horario que vamos a seguir a partir de ahora en el canal vale este horario está abierto a cambios es simplemente una muestra para enseñaros cuál es mi idea y bueno pues acepto sugerencias y me lo podéis dejar en los comentarios oye pues me parece bien me parece mal yo cambiaría esto yo haría esto otro vale os explico un poquito cómo va a ir el tema lunes y miércoles micrán ya sea survival o continentes vale martes broken age y jueves donde estar viernes y domingo me los reservo como días de descanso vale con posibilidad de que haga un streaming o de que sube un suba un vídeo a lo mejor pues de un juego que no entre dentro de las series habituales que es un juego indie que me guste que vea de ostras mira esto se lo quiero enseñar a los suscriptores viernes y domingo son días que yo decidiré si hay algo no hay algo o lo que sea vale simplemente también porque es que sabéis que estoy muy agobiado de tiempo y probablemente usé esos días para grabar lo de la semana pero bueno el sábado es un día un poquito especial el sábado lo más seguro o sea no voy a decir 100% seguro que haya streaming no pero voy a intentar que al 90% de posibilidades que haya un streaming los sábados vale si no puedo por la noche en un horario que os vengan mejor a todos pues lo haré por la tarde que sé que muchos no lo podréis ver en directo pero seguramente a mí me venga mejor pero bueno eso ya el horario del streaming ya los diré por twitter y demás todas esas cosillas que ya sabéis que por cierto os dejo el twitter ahí para que estéis atentos a esas cosillas y ves que pone vídeo extra vídeo extra pues aquí he decidido que vamos a hacer una cosa que es poner un reto un número de like al que llegar durante la semana en los vídeos de lunes a jueves vale y si se alcanza ese número de like pues habrá un vídeo extra el sábado el número de like pues no lo sé no sé qué número de like poner vale de momento vamos a empezar con 30 like vale que me parece una cosa más que fácil de llegar que por ejemplo survival llega esa semana a 30 like pues habrá vídeo extra de survival que broken age llega a 30 like pues vídeo extra de broken age que continents por ejemplo llega a 30 más pues vídeo extra de continents o domestar o lo que sea que todos llegan a 30 likes pues el que más like tenga será el que el que haga vídeo extra vale que no se llegue que no llega ninguno pues nos conformamos con streaming así también le damos un poquito de cosa al canal para que dependa de vosotros también un poco la programación y yo creo que con esto ya no tengo más que deciros espero que que me dejéis muchas sugerencias porque no es un no es un calendario cerrado vale es un poco pues lo que yo he visto que podría funcionar y a lo que creo que puedo llegar sin complicarme mucho la vida otra cosa que quiero decir es que esto no es un horario cerrado es decir una vez que acabemos pues yo que sé la serie de broken age o acabe la de domestar pues cambiaré eso y meteré series nuevas en esos huecos intentando mantener esta estructura de horario pero con series nuevas yo que sea acabamos por ejemplo el domestar pues hacemos una serie de juego indie nuevo que tengo por ahí uno ya uno previsto que puede ser y encajaría ahí vale o game de pico recuperamos la serie y la metemos en el martes porque ya hemos acabado broken age pues puede ser vale y dicho esto pues nada espero vuestras sugerencias espero que me dejéis muchos comentarios diciéndome qué os parece y poco más como siempre gracias por ver el vídeo este vídeo es muy importante que lo veáis darle like para que yo sepa que os ha gustado y dejando los comentarios y demás diciendo que os parece y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós